Nosotros hemos venido trabajando desde enero, iniciamos el año trabajando, hemos trabajado en el play, excúsame que difiera las cosas, pero quiero decirte que hemos venido trabajando iniciando el año, nosotros terminamos la cafetería del play, que es una petición de los deportistas y reparación del basquetón, del dogado, de todo lo que se llama el play de béisbol y softball del mundo de las armas. También de ahí pasamos a lo que es un encache de entrada de cheque y un conteño. En la calzada, la carretera principal, estaba bien transitable, nosotros la arreglamos, después del arreglo de la carretera, nosotros ahora este año ha venido haciendo una obra y la calzada ya está transitable, está bien arreglada y iniciamos la construcción del boulevard en el cruce de Montelajaco. Tú sabes que Montelajaco tiene muchos años, muchos años de fundado, el distrito no tiene tanto, pero sí ya es una comunidad de muchos años y Montelajaco no existía en ninguna parte donde podría envejecer el centro de Montelajaco. El centro de Montelajaco es el cruce, donde desde niño yo voy a decir, vamos para el colmado de Chacho, vamos para el colmado de Chepe, del cruce de Montelajaco. Entonces, ahí nosotros queremos hacer esa obra para que la comunidad se sienta bien, para que la comunidad embellezca lo que es la parte principal, la ciudad, como yo le digo, de Montelajaco, porque el cruce es la ciudad, el centro de la ciudad de Montelajaco, que nosotros queremos ponerla bien bonita y que los habitantes de Montelajaco se recreen bajo un ambiente que se sientan como si tuvieran un parque, ya que lamentablemente no tenemos terreno para el parque y no tenemos el parque. Y eso va a tendrán un costo de 200, casi 300 mil pesos. No tengo el total exacto, me voy a dejar de decir el presupuesto a mano, porque nosotros estamos llegando desde una reunión, pero sí va a tener un costo bien sensible porque, gracias a uno como maestro de conductores que están trabajando, con todas las facilidades que nunca habíamos encontrado, porque ellos no hacen los trabajos y nosotros pagamos luego. Hacemos los contratos para pagar como el ayuntamiento pueda. Es decir que, gracias a ellos hemos podido venir haciendo tantas obras y yo les voy a llamar este año el año de las obras del ayuntamiento Montelajaco. Con respecto a la carretera de Carlos Pichardo, nosotros tenemos el presupuesto de hacerle algo. Mira, nosotros vamos a construirle un pedazo de contén a cada entrada. Nosotros queremos llegar con el presupuesto a todo el distrito municipal Montelajaco, porque le hacemos 200 y 300 metros de entrada, porque si nos pongamos a hacerlo completo, solamente vamos a llegar a una comunidad. Pero queremos repartir el presupuesto equitativamente. Todas las entradas de la carretera van a tener una cantidad de metros de contén y viable. Es decir, viable. Lo hace tanto que los Pichardo, nosotros corregimos algunos hoyos con material de mina, porque ustedes saben esta parte. Todo el Montelajaco era material de mina. Cuando tú haces un camino en material de mina, lamentablemente en Montelajaco tenemos el problema del agua. El agua pluvial cuando llueve es mucha cantidad de agua y se lleva el material. Entonces, cuando tú construyes material de mina, llovió a los dos meses y ya tú no has hecho nada, porque están los hoyos iguales. Entonces, esa es la parte negativa que tenemos en el trabajo del material de mina. Pero nosotros estamos haciendo lo que es con tele y en cárcel. Para la hora que vuelve el programa de asfalto, nosotros podemos llevar a todas las comunidades un poco de asfalto.